Tuve un milagro de mi sobrino en el cual padecía de un tumor en el cerebro, en una semana le hicieron dos operaciones en el cerebro y mi familia y su servidor hicimos oración por intercesión de los niños mártires y nos ha dado ese milagro de que hoy este niño vive con fe y con gran alegría. El que habla lleno de agradecimiento y devoción es el sacerdote José Antonio María, quien asegura que los niños mártires de Tlaxcala le cumplieron un milagro cuando sanaron a un miembro de su familia. El religioso vive en la comunidad de Santa María Tlihuetsía, al centro de México, donde se veneran a los beatos Cristóbal, Antonio y Juan, más conocidos como los niños mártires de Tlaxcala. Ellos crecieron en esta región cuna de la evangelización. Y ellos son los primeros mártires de este nuevo mundo, los primeros mártires de América, por eso el título que se les da de protomártires del nuevo mundo, refiere que sean los primeros en aceptar la fe y que murieron por la fe. Estos tres niños indígenas, quienes se convirtieron al cristianismo, pronto serán declarados santos. Así lo anunció hace unos días el Papa Francisco, quien los canonizará por su ejemplo y tremendo sacrificio. Fueron una muerte muy horrible la que tuvieron, ¿no? Y se imaginan ser tan niños y dar su vida por nuestra fe. Entonces, pues, sí nos sirven mucho de ejemplo y tenemos que seguir el ejemplo de ellos, ¿no? Para que también nosotros demos la vida por la fe. Cristóbal, de 13 años, era hijo de un cacique y murió después de que su propio padre lo lanzara a una hoguera por haber destruido sus ídolos paganos. Mientras que Antonio y Juan murieron apaleados cuando acompañaban a frailes franciscanos a evangelizar otras comunidades indígenas, como lo muestran estos murales. Además de este ex convento franciscano, la arquidiócesis del Estado ya contempla construir un santuario para venerar a los santos niños mártires. Blanca hoy acude a rezar a la ermita donde vivió Cristóbal. Y al igual que muchos tlaxcaltecas, ella tiene una profunda fe en los niños mártires. Como una niña, pues, también me siento alegre porque ya sé a quién acudir cuando tengo un problema de ahorita en mis niñez. Cristóbal, Antonio y Juan fueron beatificados por el entonces Papa Juan Pablo II en 1990. Y cuando los creyentes escucharon la noticia de que serán santos, fueron a orarles y a celebrar la Buena Nueva. Y este domingo será el Papa Francisco el encargado de la canonización de los niños mártires en la Plaza de San Pedro en el Vaticano.